Una fotografía de la misión Apolo 12 revela algo que no debería estar ahí. Si realmente están en la Luna, ¿por qué vemos objetos reflejados en sus visores? Se supone que no hay nada ahí. Esta imagen en particular muestra algo que no aparece en ninguna otra fotografía oficial. ¿Podría una sola imagen poner en duda el mayor logro de la humanidad? No puedo creerlo, estoy nervioso. Hay quienes creen que los alunizajes nunca pasaron. En el módulo lunar del Apolo 12, los astronautas Pete Conrad y Alan Bean hacen su última aproximación en una región de la Luna conocida como el Océano de las Tormentas. Y pensé, ¿dónde vamos a alunizar? No hay lugar para hacerlo. Y luego esperamos a las sondas para iluminar, las cuales estaban a 1.5 metros para poder alunizar. Y dije, ¿hicieron contacto? Y entonces Pete alunizó. Para Conrad y Bean, la experiencia de pisar otro mundo es abrumadora. Dejé caer la escalera y comenzó a tambalearse un poco y me estabilicé y pensé, bueno, esta es la Luna, realmente estamos aquí. Esto es increíble, esto es ciencia ficción, salvo que lo estás viviendo. Los astronautas pasan gran parte de la misión documentando sus actividades con fotografías. Había pasado mucho tiempo entrenando para tomar fotografías en la Luna. En ese entonces no tenía enfoque automático, no tenía revelado automático. Había que configurarlas manualmente. No queríamos echar nada a perder porque habíamos sido entrenados para eso. A pesar de tener condiciones desafiantes para fotografiar y estar en un ambiente totalmente ajeno, Bean y Conrad capturan imágenes de una calidad increíble. Pero algunas de las imágenes parecen demasiado buenas para ser verdad. Las fotografías son increíbles y es muy difícil creer que tal calidad se puede obtener utilizando un equipo relativamente primitivo en condiciones adversas. Una fotografía de Bean llama la atención de mala manera para la NASA. La anomalía es pequeña, pero claramente visible. Se puede ver claramente a Conrad en el visor de Bean aquí. Pero hay algo más que definitivamente no pertenece a ese lugar. El único encuadre no ofrece ninguna explicación para la anomalía. Pero hay otro registro de lo sucedido durante la misión. El Apolo 12 también estaba equipado con una cámara de televisión a color. Mi trabajo cuando salí era ir hacia la cámara y tratar de moverla cuidadosamente y apuntar hacia atrás para que todo el mundo pudiera ver. Pero justo cuando comienza a grabar, el material de Bean se corta. Dejando sin registro el origen de la anomalía. Las teorías de la conspiración dicen que hay algo en la luna que la NASA no quiere que el público se entere. Y era muy conveniente que la cámara se estropeara. Y así no habría imágenes posteriores del alunizaje. Bean explica la falla del video como un simple error. Esa era una cámara muy avanzada, pero había una simple física involucrada. Si apuntas hacia el sol, vas a estropear la cámara y vas a perder la imagen. Sin un registro de video, solo podemos especular sobre la causa de la anomalía. Una idea es que el confuso reflejo del visor de Bean podría ser el módulo de comando mientras su órbita lo llevaba más allá del lugar de alunizaje. Pero esa explicación no satisface a los astronautas del Apolo. No podía ser el módulo, porque el módulo estaba a 96 kilómetros de distancia y no se veía tan grande. Las teorías de la conspiración sugieren que la fotografía proporciona evidencia de que las misiones lunares de la NASA eran falsas. Algunas personas creen que los alunizajes nunca ocurrieron y que en realidad fueron filmados en algún estudio de cine. Pete Conrad le tomó una fotografía a Alan Bean y las teorías de la conspiración señalan que el reflejo en el visor sería la prueba de que se trata de una iluminación de estudio. Si realmente están en la luna y no en un estudio, ¿por qué vemos objetos reflejados en sus visores? Se supone que ahí no hay nada. Una plataforma de iluminación cenital en un set de filmación podría explicar la presencia de la anomalía, pero hay otras teorías acerca de su origen. No creo en eso. En los años 60 y 70 no existía la tecnología para crear un alunizaje falso de una manera tan convincente. Creo que en realidad es polvo lunar el que se ve en el casco por las constantes caminatas y también por subir y bajar la visera del astronauta. Sin pruebas concluyentes, las teorías sobre la anomalía del visor permanecen siendo especulaciones. Pero la idea de que la NASA fingió los alunizajes no les agrada a los hombres que volaron en las misiones. Mi respuesta a aquellos que piensan que todo se hizo en un estudio es que creo que es una especie de insulto porque hemos entregado conocimiento, hemos hecho cosas maravillosas y por lo que a mí respecta son palabras y sentido. Gracias por ver el video.